Deja conocerte, déjame soñar Vivir un momento de felicidad Déjame besarte con todo este amor Quiero conocerte, sentir tu calor Ven, ven amor Ven, ven a mí Seremos muy felices Tú de mí Y yo de ti Amar es muy fácil Alguien como tú Piel con piel unidos Soñando los dos Mirando la lluvia Del cielo al caer Pensando que el mundo Solo nuestro es Ven, ven amor Ven, ven a mí Seremos muy felices Ven, ven amor